Tenemos a Daya Sena, adelante Daya, ¿dónde estás? Bueno, así como escuchaban, nos encontramos específicamente en la 27 de febrero, casi esquina, Isabela Aguiar. Aquí, como es común, al parecer, entre los comunitarios, se ha realizado, se ha provocado, todo también un charco aquí en esta intersección que también da paso a la Isabela Aguiar del otro lado, que también llegaría a diversos sectores de Santo Domingo Oeste, como Buenos Aires y La Alta Gracia. Las personas se han quedado parcialmente varadas debido a que el transporte se ha tornado un tanto escaso y ralentizado producto de las lluvias y los taponamientos que se provocan en todas estas zonas. Santo Domingo Oeste, un municipio que se congestiona y que también sufre constantemente de apagones. Se ha visto en algunas intersecciones, como por ejemplo de Mano Guayabo, con un semáforo que al momento no se encontraba funcionando, pero que ya, según me están indicando, incluso algunos televidentes están intentando reparar los apagones por todas estas zonas. También son usuales, incluso justo en esta intersección de pintura, como es conocido comúnmente, la 27 de febrero, casi esquina, Isabela Aguiar, un vehículo se encimó en uno de los muros que dividen algunas de las calles y perdió un poco el equilibrio al llenarse de agua. Supuestamente se nos había comunicado tras salir de la avenida Luperón. Ahí están los agentes de seguridad, de tránsito y transporte terrestre, DGC, brindando los primeros auxilios, así como intentando también subir en esta grúa de la DGC, junto con la Policía Nacional, el vehículo, para tratar de remolcarlo y evitar también el largo taponamiento que se ha dado en toda esta zona de la avenida 27 de febrero. Ese es el panorama que hasta el momento se observa ahí junto a los agentes DGC. Así que de esta forma yo retorno con ustedes al estudio y continuamos este recorrido.